¿Cuáles son las piezas que vivían de al lado? Esta era una pieza que vivían de al lado. Hay otra pieza, eran todas piezas. Como te estaba diciendo, eran... no eran... Después se hizo este patio chiquito. Antes era un solo patio hasta allá y para las 400 personas más o menos que había, habían dos baños solos. Tenían que hacer cola para hacer su necesidad, de bañarse y cosas. Y dos cocina. Entonces para cocinar y todo. Y a veces los sabios domingos, cada uno de los muchachos, los inmigrantes que vivían, ponían alimentos, bebidas, cosas, y hacían como una fiesta, un baile. Y venían a unos criollos también acá y más o menos le enseñaban a bailar, le enseñaban a hacer una fiesta y la pasaban bien. Y a veces se peleaban, se discutían, se cargaban entre cada uno por su idioma y cosas así. Y bueno, al otro día tenían que juntarse de vuelta y reconciliarse porque había un solo baño, una sola cocina y se juntaban todos de vuelta y pasaba la bronca que habían tenido. Los que vinieron sin su familia, algunos tenían hijas adolescentes, quedaron allá después y las trajeron. Trajeron porque les gustó este país, se quedaron, consiguieron un buen trabajo y se quedaron acá, en la Argentina, inclusive un poco más tiempo en el conventillo. Y esos mismos inmigrantes se fueron familiarizando y cazando algunos con los hijos de los otros inmigrantes. Así que terminaron siendo parientes. Crisol de raza, que se dice ese dicho acá, viste. Y se juntaron así. Y este barrio más bien después quedó... Hay una parte que es para el lado de Chacarita que estaban los tanos, viste. Y un poco más para acá, de Juan B. Justo, estaban los gallegos. Y de este lado están todos los judíos. Viste que están las iglesias, las sinagogas y todo. Entonces hay una mezcla acá, que se juntaron, viste. Y entre los turcos, los tanos, todo. ¿Entendés? Y para mí significa algo interesante porque es algo donde arrancó Villacrespo, más o menos, porque es de 1888, 1890, donde Villacrespo casi no había nada y arrancó acá, prácticamente. De acá salieron los inmigrantes porque, como te estaba por contar, que todos son inmigrantes, la mayoría de ellos que vivieron acá. Después fueron... Porque, viste, los judíos, los tanos, guardan su guita, cuidan. Entonces fueron ahorrando y se fueron independizando. Después tuvieron su propia fábrica y su negocio y fueron formando el barrio de Villacrespo, que no era tan poblado. Y cada uno formó y así fue que creció Villacrespo. Y Buenos Aires también, porque siguieron para otro lado ellos. Y por eso significa un montón de cosas esto. Porque, para mí, el conventillo de la Paloma, por ejemplo, en Villacrespo, desaparece y no hay un lugar que cuente algo de Villacrespo. ¿Cómo fue Villacrespo? ¿Cómo arrancó? ¿Entendés? Entonces, si desaparece esto, no queda nada. ¿Cómo arrancó? ¿Cuál es? ¿Cómo arrancó? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.